En 2018 se inició el programa Talento Magdalena, con la intención de brindar educación superior a los estudiantes más destacados de los municipios del departamento. En diciembre de 2022 se gradúan los primeros cinco profesionales de dicho programa. Yo soy Harold Andrés Oduber San José y estudio Contabría Pública. En el pueblo, gracias a un video que hice yo en primer semestre justo para Talento Magdalena, muchos jóvenes se han incentivado y motivado a entrar a la Universidad de Magdalena porque es como una muestra de las que sí se puede, o sea, si eres capaz de poder entrar a una universidad, si eres capaz de poder tener una carrera profesional y si es posible cumplir tus sueños. Como lo comenté, nunca había salido de una ciudad sola, siempre iba mi abuelo, mi tía, y me daba miedo salir a la calle, un ejemplo, después de ocho de la noche, cuando salía de clases a las diez, literalmente iba llorando por la calle hasta llegar a la pensión. Y esos momentos fueron los más difíciles. Como he cambiado, he cambiado rotundamente porque mi Víctor hace seis años era inseguro, no tenía un perfil así sobre las orientaciones, las proyecciones que hoy la universidad me ha brindado durante toda mi carrera. Yo no estaba seguro si podría acceder a la educación superior, pero gracias al programa pude acceder. Y ahora soy un ejemplo para los muchachos de mi pueblo que me preguntan si ellos pueden estudiar, cómo hacer. Cuando llego allá al pueblo, enseguida llegan a la casa, es que necesito aquí que me echen una ayudaita, ven, revisen al niño, que ven a mi favor y colócame una inyección, ayúdenme con este suero. Cuando uno ingresa, digamos que uno viene con los nervios, con un poco de inseguridad, pero eso es paso a paso, uno va entrando en confianza, puede ser la seguridad, y puede ir logrando muchas cosas. Por ejemplo, ya pude terminar mi carrera, ahora va el paso a empezar a trabajar, y pues ahorrar y comenzar a estudiar para una maestría. Soy consejera de Juventudes de mi municipio, y pienso por medio de los conocimientos que adquirí en mi carrera, fomentar talleres, tanto en la parte económica como en la parte social. El consejo que yo les doy es que sigan luchando, que indistintamente de que tanto sea el tiempo que tarden, en algún momento lograrán ser un profesional. Así que sigan echándole ganas, que no se dejen llevar por malos comentarios, que confíen en sí mismos y que sigan adelante. ¡Gracias!